La Salas Tucumanas Hoy Pipa, su mejor amiga, impulsada por la intuición y el amor que aún siente por su amiga, decide descifrar lo que ocurrió esta noche. Sin imaginar las consecuencias, comienza a armar el rompecabezas, que le lleva a pensar que lo que pareció un accidente, pudo haber sido un plan. Dame dos días, si no te prometo que lo dejo. Los más chicos también tendrán su peli para disfrutar. Se trata de Ñomos al ataque. Chloe y su madre se vienen obligadas a mudarse a una casa con Ñomos en el jardín. Pronto descubren que la casa esconde algo más. Los Ñomos están vivos. Durante años han estado protegiendo al planeta de unas criaturas llamadas Trox, que han invadido la casa a través del portal de otro mundo. Es así que junto a los Ñomos unirán sus fuerzas para luchar contra los Trox y salvar al mundo. El terror llega de la mano de Mimic, no sigas las voces. En el corazón de una montaña vive un ser que causa el terror a todo aquel que pasa cerca. Una misteriosa criatura que se ha apoderado de los límites del lugar y tiene la capacidad de copiar los sonidos humanos. Esa habilidad confunde a las personas y jugará un papel muy importante en contra de ellos, pues pueden ser fácilmente engañados y quedar a merced de este monstruo.